Han trabajado durante todo el año para demostrar que sus academias científicas son parte de la metodología de estudios que dan valor a la enseñanza. Hoy los establecimientos municipalizados se reunieron en la Plaza Manuel Rodríguez y realizaron esta feria, en donde pudieron exponer sus trabajos y avances. Mi proyecto trata de un brazo hidráulico. Acá les estoy enseñando la fase de mi trato. Este es para que se abra, para coger tierra y esto es para que se levante y suba. Esto es para llevarlo al destino donde quieras y esto para que se mueva. Esto funciona a través de un motor que son materiales reciclados que lo solo hicimos un átomo. Este es el superátomo. El superátomo es un clúster, entonces es un conjunto de varios átomos que funciona en uno solo como una función. Y entonces él, como se fusiona, tiene cada cosa así. Entonces él también suele pasar por la condensación del agua. Esta es la línea cronológica del átomo, partiendo desde el 400 a.C. y en 1930 termina por Erwin. Estas son teorías, estos fueron filósofos y científicos. Todavía no se sabe cómo es el átomo, nunca se ha visto. Son teorías. Por eso se creó la bomba atómica, separando a dos átomos y provocando una explosión. Uno expone el trabajo, las teorías y todo eso, cómo lo hicieron, de qué trata. Una exposición de varios establecimientos educacionales que mostraron al público trabajos de sustentabilidad, robótica, energía solar y otros. Porque esto le permite al niño complementar todo el aprendizaje que es necesario para descubrir la ciencia. Hoy en día hay muchas cosas que los niños no saben cómo se producen, cómo se generan. Y a través de la experimentación ellos pueden descubrir los resultados de las investigaciones que se hacen a diario. Academias científicas que están en todos los establecimientos y que en conjunto son un aporte para su institución. Es una forma nueva de estudio y que involucra conocimientos y dedicación.